Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre Modal Seedway, Text File y Alert View. Modal Seedway Un Seedway modal es sólo una forma de presentar un elemento View Controller de manera modal. Los View Controller no tienen que ser parte de un controlador de navegación y el View Controller que se presenta de forma modal en general se considera que es un hijo del View Controller que lo presenta, es decir, del View Controller padre. La forma modal de presentación de un View Controller suele ser utilizando cualquier barra de navegación o barra de tabulación como estamos acostumbrados hasta ahora. El View Controller que presenta o lanza el otro View Controller es responsable de desaparecer el View Controller modal que se creó y presentó. Los Seedway modales no tienen ninguna pila como tal. Lo que se hace es presentar un View Controller sobre un elemento que ya ha sido presentado. Esto puede ocurrir a través de cualquier View Controller sin reglas de relación. Un buen ejemplo para un Seedway modal es una escena de acceso a una aplicación, donde el View Controller Login va a presentar de forma modal un View Controller que no tiene ninguna relación con el contenido que será presentado posteriormente. UI Text File Un objeto UI Text File es un control que muestra un texto editable y envía un mensaje de acción a un objeto destino. Cuando el usuario pulsa el botón de retorno, a través del método Text File Show Return del delegado del UI Text Files, el teclado puede ser ocultado. Normalmente se utiliza esta clase para recoger pequeñas cantidades de texto que el usuario ingresa a la aplicación, para posteriormente realizar alguna acción inmediata, como una operación de búsqueda basada en el texto que el usuario ha ingresado. Además de su comportamiento básico de edición de texto, la clase UI Text File apoya el uso de puntos de vista de superposición para mostrar información adicional dentro de los límites del campo de texto. También se pueden utilizar vistas personalizadas de superposición para mostrar las características tales como un botón de marcadores o de búsqueda de íconos. La clase UI Text File también ofrece un botón incorporado para borrar el texto. Un objeto Text File soporta el uso de un delegado para manejar las notificaciones relacionadas con la edición. Se puede usar este delegado para personalizar el componente de edición de control y proporcionar orientación para cuando se deban ocurrir ciertas acciones. Cuando el usuario toca el Text File, éste se convierte en el primer nivel de respuesta y puede automáticamente el sistema que muestra el teclado asociar al Text File. Es responsabilidad de cada aplicación cerrar el teclado en el momento más apropiado. Esto a través del método Text File Show Retour del delegado de UI Text File. La aparición del propio teclado se puede personalizar usando las propiedades proporcionadas por el protocolo UI Text Input Trades. Como se mencionó anteriormente, los Text File soportan un protocolo el cual apoya las propiedades que definen. Se puede hacer uso de estas propiedades para especificar el tipo de teclado a mostrar, como tipo ASCII, numérico, de URL, correo electrónico, entre otros. También se puede configurar el comportamiento básico de entrada del texto del teclado, por ejemplo, si es compatible con la capitalización automática y la corrección de texto. Alert View Los Alert View pueden mostrar un mensaje de alerta conciso e informativo para el usuario. Estos Alert View transmiten información importante acerca de la aplicación o el dispositivo, interrumpiendo al usuario para que deje de hacer lo que está haciendo y elija una acción o descarte el Alert View. Por ejemplo, iOS utiliza alerta para advertir al usuario de que la batería se está agotando, por lo que se puede conectar un adaptador de corriente antes de que se interrumpa el trabajo. Un Alert View aparece en la parte superior de contenido de la aplicación y debe ser desestimado de forma manual por el usuario antes de que pueda reanudar la interacción con la aplicación. No se puede crear o manipular los Alert View directamente desde la interfaz. En su lugar, se muestra el Alert View en forma flotante sobre una vista existente para interrumpir su presentación y, como se ha mencionado, requiere del usuario para ser descartado. Los Alert View pueden contener un botón personalizado que permite a los usuarios elegir una acción alternativa a realizar, pero por lo regular, solo muestra un botón para descartar la alerta. Al configurar las alertas, se puede controlar el número de botones, así como el título, el texto que se muestra e incluso si puede tener uno o dos campos de texto, uno de los cuales puede ser un campo de texto de entrada segura, también conocido como Password. Para poder crear un objeto Alert View de la clase UI Alert View, se puede inicializar sus propiedades más importantes con el método InitWightTitle, el cual recibe como argumento el título de la alerta, el mensaje a mostrar, la clase delegado, un título para el botón de cancelar y títulos para otros botones. Vamos a pasar a un ejercicio práctico. Para esto, vamos a abrir una de las aplicaciones que ya hemos creado anteriormente. Esta es MapKit Application. Esta aplicación, como recordaremos, lo que permite es mostrar un mapa y diferentes opciones. Entre esas opciones se encontraba la de visualizar un área, visualizar una línea y visualizar una ruta. Además, también tenemos la opción de poder pasar a una vista de 2D o 3D. Vamos a tocar el tema de UI Text File. Vamos a ver algunos de los eventos del Delegate al momento de utilizar estos campos de texto. También vamos a ver un poco sobre lo que son el UI Picker View Controller, el cual nos va a permitir mostrar una imagen y tomarla desde mi cámara. Vamos a empezar con este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es agregar una navegación a nuestro elemento View Controller que contiene el mapa. Teniendo seleccionado este View Controller, vamos a ir al menú de edición y en MVP I vamos a seleccionar Navigation Controller. Este Navigation Controller me va a permitir tener una navegación entre dos elementos. Otro de los temas que vamos a ver es el SIGWAY de tipo modal. Para esto vamos a agregar un nuevo View Controller aquí en mi Storyboard. De esta manera. Y ya que tenemos nuestra barra, en este caso nuestro elemento TabBar, vamos a agregar un nuevo ícono. Este es un BarButtonItem. Vamos a arrastrarlo de esta manera. Y dentro de sus propiedades, en la sección de Attribute Inspector, vamos a elegir una imagen. Teniendo seleccionado, en este caso, nuestro botón. Aquí aparece. En el atributo Identifier. Vamos a elegir cámara y podemos ver como el ícono de nuestro BarButtonItem ha cambiado. Ahora es el de una cámara y es que precisamente vamos a navegar entre estos dos View Controller para hacer el uso de la cámara del dispositivo. Cabe aclarar desde este punto que si no se tiene un dispositivo con acceso a la cámara, es decir, si se está haciendo uso de un simulador de los que provee Xcode, no se va a poder utilizar la aplicación. Para poder probarla, se tiene que hacer en un dispositivo físico. Bien. Vamos a empezar antes de poder agregar nuestros elementos identificadores. En este caso, y agregar el SeedWay a nuestro View Controller. Vamos a agregar elementos al View Controller que acabamos de añadir al Storyboard. Como vamos a hablar un poco sobre los elementos UI TextFile, vamos a incorporar en mi proyecto dos elementos UI TextFiles. Aquí los tenemos. Vamos a arrastrarlos aquí sin darles una orientación por el momento, ya que va a cambiar. También vamos a incorporar unas etiquetas. De esta manera. Y vamos a agregar elementos de tipo Button. Más o menos esta es la orientación que vamos a tener. Y por último, un elemento UI ImageView. Aquí. Bien. Vamos a pasar a darles algunos títulos a estos elementos. Por ejemplo, vamos a tener un botón para cancelar. Uno para enviar. Y otro que me permita tomar una fotografía. En cuanto a las etiquetas, una va a poder, bueno, va a indicarle en este caso al usuario que puede agregar un título. La otra va a indicar un subtítulo. Vamos a empezar ya a acomodar. Nuestras etiquetas. Algo así. Y. El botón de tomar foto va a quedar en esta parte. Y por último, nuestro UI ImageView. ¿Cuál? Bueno. Vamos a agrandarlo de esta forma. Para que quede únicamente en un recuadro. Estos son los elementos que vamos a tener en nuestro nuevo UI View Controller. Como es costumbre, vamos a tener que añadirlos a nuestro archivo, a un archivo que nosotros vamos a crear. Pero antes de pasar a hacer este proceso, vamos a realizar la unión entre nuestro barbutton item, que tiene como imagen o identificador el de una cámara. Y por último, bueno, y agregarlo a nuestro View Controller para que, por último, podamos empezar a enlazar nuestros elementos a nuestras clases. Crear, obviamente, primero nuestra clase y posteriormente añadirlos. Bien, vamos a realizar esta unión. Recordemos, es con control y arrastrando. Y vamos a seleccionar uno de los tipos de ZigWay que actualmente, con esta nueva versión de iOS, ha quedado obsoleta. Sin embargo, aún podemos hacer uso de ellos. Vamos a seleccionar, en este caso, la opción de Modal, la que aparece como Jepricate. También podemos hacer uso de las nuevas opciones, que es Present Modally. Es exactamente el mismo proceso. Si encuentran en alguna documentación que se hace uso de la anterior, bueno, es por eso que estoy comentando que utilizamos una obsoleta. Sin embargo, Present Modally es ahora lo que se utiliza en lugar de un ZigWay de tipo Modal. Vamos a dejarlo como Present Modally. Y ver cómo funciona esta nueva vista. Como comentábamos en la teoría, este tipo de ZigWay lo que me permite es no tener una pila de elementos ViewController. La cual administre cómo se visualiza uno y el otro. Cada ViewController aparece de manera independiente. Únicamente es llamado. Sin embargo, no tienen relación uno con otro. Ese es el motivo por el cual se ha elegido también incorporar este ejemplo al de mapas. Ya que, aunque sí vamos a ver una relación al finalizar este pequeño tutorial, también no tienen mucho que ver un elemento con otro. Vamos a pasar a crear ahora una nueva clase. De tipo Cocoa Touch Class. Y vamos a darle el nombre de ArtFoto. A PodViewController. Esta nueva clase me va a permitir darle todas las características a este ViewController para que pueda agregar una foto, tomarla, indicarme si puedo tener acceso a la cámara. Y posteriormente, en un procedimiento, en capítulos posteriores, vamos a poder publicar esta fotografía dentro de la red social de Flickr. Bien, va a ser una subclase de YViewController y el lenguaje va a ser Objective-C. Ok, aquí la tenemos. Vamos a mover esto para acá. Vamos a regresar a nuestro Storyboard. Recordemos que siempre debe de estar asociado nuestro elemento ViewController que se encuentre dentro del Storyboard con alguna clase. Con AdPotoViewController. Y lo tenemos. Nos aseguramos también que el otro ViewController esté asociado. Así es. Y vamos a pasar ahora a modificar uno de los líneas. En este caso, de mi archivo ViewController.h. El .m, perdón. El .h no lo vamos a modificar. El .h no lo vamos a modificar por el momento. Vamos a necesitar a previo algunas otras cosas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, dentro de nuestro archivo M ViewController. Al finalizar, bueno, vamos a agregar un nuevo, una nueva marca. Vamos a indicar que este, a partir de aquí vamos a necesitar elementos para nosotros poder interactuar con la nueva clase. En sí no tienen, pues, mucho que ver con los otros. Vamos a sobreescribir el método PrepareForSeq. Va a ser necesario. Y vamos a incorporar un nuevo método. Este nuevo método, aunque ya lo hemos visto anteriormente, ya que retorna un elemento de tipo IVAction, no vamos a utilizarlo de la misma forma que lo hemos estado haciendo en otros ejemplos. Aquí no va a entrar como argumento algún tipo UIButton o tipo ID. Aquí vamos a retornar, o vamos a necesitar que entre como argumento un elemento de tipo UIStoryForSeq. Aquí lo tenemos. Se llama la sender. Y noten como en la parte izquierda de nuestro archivo ViewController, ahora se muestra un pequeño círculo en blanco. Como cuando hacemos una vinculación entre alguna otra acción o propiedad. Solo que en esta ocasión aparece en blanco. Y vamos a ver posteriormente por qué necesitamos que aparezca en blanco este elemento. Bien, vamos a modificar ahora sí nuestro archivo H. Vamos a incorporar también aquí otra marca. Vamos a agregar una nueva propiedad. Está al igual que el método que tenemos definido dentro de nuestra clase M. Va a ser un outlet, una conexión outlet. Sin embargo, no va a estar vinculado a ninguno de los elementos que se encuentren en nuestro Storyboard. Es un YBarButtonItem. En este caso me está diciendo que va a funcionar al momento de que nosotros seleccionemos este elemento dentro de nuestro Storyboard. Bien, una vez que ya tenemos esta parte definida, lo que vamos a necesitar ahora es crear un nuevo paquete o un nuevo grupo. Vamos a dar clic derecho, nuevo grupo. Y este nuevo grupo se va a llamar Model o Model. Lo que vamos a hacer aquí es incorporar algunas clases, entre ellas una categoría, para que nosotros o nuestra aplicación quede preparada para posteriormente subir una aplicación. Va a ser muy parecida con lo que hicimos en el caso de la aplicación Shutterbox. Vamos a crear un nuevo archivo. Va a ser de tipo Cocoa Class. Vamos a darle el nombre, en este caso, Foto. Y va a ser una subclase de NSObject. Le vamos a indicar que su grupo sea modelo, que ahí lo incorpore. Vamos a crear un nuevo archivo más. Una nueva clase, mejor dicho. De igual forma va a ser una subclase de NSObject. No vamos a cambiar esto. También se va a encontrar dentro de modelo. Y más adelante vamos a crear la categoría. ¿Qué es lo que va a tener, en este caso, cada uno de mis elementos? Vamos a iniciar con la cabecera de nuestro archivo o nuestra clase de foto. Lo primero, vamos a definir una serie de propiedades. ¿Qué es lo que va a tener, en este caso, cada uno de mis elementos? Únicamente van a ser Algunas. Además, podemos copiar incluso En este caso, Estos son algunos de los elementos que se van a poder utilizar al momento de estar trabajando con la aplicación o la red social de Flickr. Vamos a agregar también por aquí un NSNumber para nuestra latitud. Bien, ¿qué vamos a hacer en la implementación del archivo? Absolutamente nada. Vamos a dejar el archivo de implementación así. Vamos a pasar a la clase de fotógrafo. Aquí únicamente vamos a incorporar dos propiedades. No van a ser tantas como en la clase de foto. Aquí estamos haciendo referencia a nuestra clase fotos que hemos creado en la parte aquí. Bien, una vez que ya tenemos esto ya creado, lo que vamos a pasar ahora es empezar a configurar nuestra clase AdFotoViewController. Vamos a empezar con nuestro archivo de cabecera. Esta primera parte es para definir todas las propiedades que vamos a utilizar. Y aquí es en donde vamos a hacer uso ya de una de las clases que acabamos de crear, AdFoto. Para que no marque ningún error debemos importar en este caso nuestra clase foto para poder hacer uso de ella. También vamos a definir un objeto de tipo CLEL Location. aquí también vamos a necesitar importar nuestro framework core location para que deje de marcar este error y bien vamos a pasar a la parte de implementación antes de poder hacer uso de cualquiera de los elementos que vamos a tratar en este ejemplo vamos a probar nuestra aplicación para verificar que funcione al menos la navegación en este momento aquí está, tenemos la aplicación de mapa funcional como lo teníamos la última vez siguen funcionando sus elementos de área, línea, 2D, 3D, etc. presionamos nuestra foto y podemos notar en este caso que la forma en la que aparece es diferente si presionamos alguno de los, en este caso botones que tenemos podemos notar que no hace absolutamente nada incluso al entrar a nuestro text file ya no podemos salir este es uno de las cosas que al menos en uno de los ejemplos que vimos no se mencionó y eso es porque bueno, vamos a tocar más adelante este tema o en este tema vamos a tocar esta forma de poder borrar nuestro teclado que aparece en la aplicación vamos a regresar entonces a esta parte vamos a comenzar vinculando los elementos que tenemos en la interfaz para eso bueno, vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor vamos a cerrar esto por acá vamos a seleccionar nuestro archivo nuestro View Controller de AdFoto y vamos a pasar a la vista automática bien en AdFoto como comentaba anteriormente por el momento ok ok, sí por el momento no vamos a nada más vamos a agregar los elementos View estando en este caso en nuestro archivo de implementación vamos a crear las propiedades de cada uno de los text files a este vamos a darle el nombre title text file vamos aquí se eliminó el vínculo entre mi elemento View lo que quería hacer en este caso es cambiar el tipo de retorno aquí podemos ver que bueno es el momento de eliminar también se elimina de acá el error que cometí es bueno no seleccionar el tipo de parámetro el tipo de propiedad de entrada ok aquí no es dentro de la implementación vamos a necesitar incorporar nuestro bloque de interfaz desde que estábamos dentro de la interfaz bien ahora sí vamos a incorporarlo y vamos a crear también una propiedad de nuestro objeto UI image view como estamos acostumbrados vamos a darle el nombre de image view estos son los elementos que por el momento vamos a necesitar incluir voy a dejarlo en la vista de assistant editor y empezaremos a crear otras propiedades que nos van a ser útiles que nos van a ser Bien, aquí está esta propiedad que es prácticamente la misma que la que tenemos en nuestra cabecera, solo que esta va a ser únicamente para uso interno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, como comentábamos en esta parte, ninguno de los botones tiene una acción asociada. ¿Cómo podemos regresar en este caso a cada una, al elemento ViewController del cual nosotros hemos salido desde acá? Para eso, bueno, vamos a incorporar ahora una acción, vamos a incorporar nuestra acción de cancelar, vamos a crearla aquí. Aquí, cuando nosotros salimos de un evento o de un SQL de tipo modal, bueno, lo que podemos hacer en este caso es cancelar la presentación del ViewController realizando la eliminación visual de este ViewController del cual se está presentando. Para eso, tenemos en este caso nuestra propiedad PresentingViewController. El PresentingViewController, bueno, es el ViewController que en este momento se está mostrando y haciendo uso del método DismishViewControllerAnimate, nosotros podemos eliminarlo de la escena. Aquí lo tenemos. Vamos a incorporar también un evento para el botón de TakeFoto, el tipo... De argumento va a ser sin argumento, el tipo de retorno, en este caso va a ser un... Aquí lo tenemos. Bien. Estos son los dos eventos que vamos a necesitar incorporar a nuestro archivo ViewController. Vamos a probar que efectivamente al menos el botón de cancelar esté funcionando. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación ya en el emulador. Si presionamos nuevamente este icono de cámara y posteriormente ok, aquí no está cancelando, vamos a regresar a ver cuál es el problema. Ok, aquí no es PresentingViewController. En esta parte lo que nosotros tenemos que elegir es Presenting. PresentingViewController únicamente me va a permitir desvanecer el elemento ViewController que se encuentre en la raíz de mi navegación. En este caso, bueno, este AdFotoViewController no es la raíz de mi navegación, por lo tanto no funcionará con esta propiedad. Ahora sí, vamos a probar nuevamente. Seleccionamos, cancelar y bueno, vemos como de igual forma al momento de presionar el botón de cancel, nuestro elemento ViewController desaparece. Esto es gracias a nuestro SeedModal que tenemos en este caso aquí agregado en nuestro SeedModal. Esta es la forma en la que se muestra. Recordemos que no únicamente, bueno, existe un tipo de SeedModal obsoleto que en este caso es el Modal SeedModal. El que nosotros estamos utilizando es PresentModal, es exactamente lo mismo. Nos permite también definir aquí el tipo de presentación y el tipo de transición que se va a realizar por default, es de abajo hacia arriba. Nosotros podemos jugar con estos valores, más adelante si gustan vamos a modificar alguno de ellos para ver qué es lo que hace en sí cada uno. Bien, ahora vamos a pasar a la parte en la que nosotros debemos preguntar, en este caso, si podemos tomar una foto con nuestro dispositivo. Para eso, bueno, antes de eso vamos a trabajar mejor con los TextFile, que es otro de los elementos que, digamos que es de una manera sencilla. Cuando nosotros ejecutamos esta aplicación y seleccionamos alguno de los TextFile que se tienen aquí, podemos notar cómo aparece un teclado. Pero, ¿cómo nos deshacemos de este teclado? Si nosotros damos clic en la tecla de Return, podemos ver que el teclado no desaparece y necesitamos que este teclado desaparezca para poder interactuar nuevamente con todo el ViewController de manera normal. Para eso, vamos a hacer uso de un Delegate. Este Delegate es UI TextFileDelegate. Aquí lo tenemos. Al momento de nosotros hacer uso de UI TextFileDelegate, podemos implementar uno de sus métodos, el cual tiene como nombre TextFileShowReturn. Se comentó en la parte teórica, este método retorna un elemento de tipo bool y lo tenemos aquí, TextFileShowReturn. Vamos a ver aquí por qué motivo uno está accediendo a este método Delegate. ¿Se ha citado este método Delegate? ok, aquí lo tenemos, no es UI text, yo es UI text file, varios de los elementos como podrán darse cuenta tienen nombres muy parecidos, hay que tratar con cuidado tanto los delegate como los métodos, text file aquí lo tenemos, show return, cada vez que nos nosotros en este caso decidamos ocultar nuestro teclado, va a ser a través de esta tecla de return, lo único que tenemos que hacer es indicar nuestro text file e invocar a nuestro método resync first response y hacemos un return yes, bien, este es uno de los métodos, uno de los tantos métodos que nosotros tenemos en este caso para poder utilizar dentro de nuestro elemento text file, nuestro text file delegate, recordemos que siempre que utilicemos un delegado debemos asociar la clase o el elemento text file a el delegado, esto lo podemos hacer directamente, bueno, tendría que ser forzosamente dentro de un método viewDidLaw, haciendo uso de cada uno de los text file y accediendo a su propiedad delegate e indicarle que esta será la clase que lo utilice. La otra forma es dentro del storyboard, recordemos únicamente asociamos este elemento, ok, aquí está, delegate y este text file también delegate y ahora estos dos text file van a responder a este delegado. Vamos a probar nuevamente para ver que efectivamente se oculte nuestro teclado flotante que aparece en pantalla cada vez que damos clic en la tecla de return. bien, aquí está, nuevamente abrimos, cada vez que seleccionamos se muestra el teclado al darle clic en return, este desaparece. Igual en el segundo edit text, UI text file. Bien, lo que vamos a realizar a continuación es agregarle funcionalidad, seguir agregándole funcionalidad a nuestro método addFotoViewController. Vamos a empezar ya con la parte de acceso a la cámara. Vamos a tocar también por ahí un poco sobre el location manager nuevamente y también vamos a mostrar el uso de los alertView. Esto mediante la clase UIAlerViewDelegate, bueno, utilizando su delegado. Lo primero que vamos a hacer a continuación es implementar el método buildItLaw. Aunque no vamos a incorporar funcionalidad de momento ahorita a este método, si vamos a requerirlo más adelante y es mejor tenerlo ya preparado únicamente para hacer uso de él. Vamos a definir también un nuevo método, este nuevo método va a ser un método de clase. Recordemos que existen dos diferentes tipos de métodos, métodos de clase, métodos de instancia. Cuando ponemos un signo de más junto a la definición del método estamos haciendo o estamos hablando de un método de clase. Cuando ponemos un método de un signo de menos, estamos hablando de un método de instancia. Vamos a llamarlo canAddFoto. Retorna en este caso un valor de tipo bool y lo que vamos a hacer aquí es preguntar si nuestro dispositivo es capaz de poder tomar, en este caso, alguna foto. Es decir, si cuenta con un dispositivo o algún elemento cámara con el que nosotros podamos tomar alguna fotografía. Vamos a hacer uso de UI Image Piker Controller, el cual me va a permitir, entre otras cosas, acceder a las cámaras. Bueno, no únicamente a las cámaras, a prácticamente cualquier dispositivo que se encuentre conectado a mi equipo. Por ejemplo, Bluetooth. Aquí vamos a hacer uso del método Available Media Type for Source Type. Aquí lo tenemos. Y vamos a preguntar si podemos tener acceso al controlador de la cámara. Esto mediante UI Image Piker Controller Source Type Camera. Aquí vamos a recap. Esto mediante UI Dans europeístico희망. vamos a realizar primero en este caso una comprobación dentro vamos a crear este arreglo el arreglo en este caso lo único que me está diciendo es cuántos elementos para poder capturar una fotografía tengo disponibles en el dispositivo por lo regular un dispositivo cuenta con dos cámaras la frontal y la delantera entonces en este arreglo quedará almacenada estos elementos que podemos utilizar bien para poder utilizar este tipo de dato aquí dentro de mi clase necesitamos realizar el import del framework mobile call service aquí lo tenemos vemos como deja de marcar este error posteriormente vamos a verificar que podamos obtener la localización de nuestro dispositivo esto mediante location manager como lo hemos hecho hasta al menos la clase la sesión anterior mediante autorización estatus nosotros vamos a preguntar si tenemos restricción alguna de poder utilizar este elemento vamos a preguntar por la variable que hiciera la autorización estatus restricción aquí ya tenemos bien en dado caso de que ninguno de estos que tengamos pues elementos sea o que tengamos que tengamos acceso completo al core location y que además exista al menos un dispositivo el cual podamos utilizar para poder capturar una imagen entonces vamos a retornar un valor positivo si algo de aquí no es de esta manera si no tenemos cámaras si no tenemos acceso a la localización ya que el usuario recordemos que en iOS puede denegar el acceso a este tipo de recursos como lo es la localización para ciertas aplicaciones bueno entonces vamos a retornar un valor negativo bien ahora vamos a preparar por aquí unos métodos los cuales nos van a ser de gran utilidad para poder mostrar alertas en mi aplicación después del método can ad photo vamos a definir estos métodos uno se va a llamar fatal alert y únicamente va a necesitar como argumento un string vamos a también necesitar otro método este únicamente vamos a darle el nombre de alert y vamos a necesitar incluir dentro de nuestros protocolos un nuevo delegate este es white alert view delegate con el cual voy a tener acceso a uno de los métodos para poder identificar cuando se muestre una alerta y esta desaparezca o mejor dicho se ha presionado el botón de cancelar una vez incorporado este delegate puedo hacer uso de algunos de los protocolos de algunos de los métodos del protocolo alert view el que vamos a necesitar es el que recibe como argumento un elemento en ese integer llamado did dismiss UI button index cada vez que este botón se ha presionado vamos a invocar al método cancel que recordemos que el método cancel lo único que hace es desaparecer nuestro view controller bien para esta primera parte nos va a servir bastante estar utilizando un dispositivo emulado ya que al no tener una cámara con la cual trabajar bueno nunca va a entrar a esta parte es más ni siquiera va a preguntar si se puede tener la localización vamos a implementar otro de los métodos el ciclo de vida de mi view controller este es viewDivActive lo que vamos a hacer aquí es preguntar si podemos tener en este punto una vez que ya se hayan generado las dimensiones de mi elemento view controller voy a preguntar si es posible presentar una cámara o si esta aplicación es posible puede tener acceso a un dispositivo de cámara esto bueno vamos a invocar al método can add photo obviamente es esta clase la que está preguntando si puede tener acceso a ese elemento en dado caso de que no tenga acceso que le regrese un valor no a este método entonces vamos a invocar a fatal alert y únicamente vamos a enviar un mensaje indicando que el dispositivo no puede ingresar o no puede capturar una fotografía en dado caso de que no entonces vamos a utilizar una nueva propiedad aquí vamos a hacer uso del location manager aunque el mapa ya hace uso de un location manager también vamos a definirlo aquí y como recordaremos siempre de hacer uso del location manager y tratar de obtener nuestra posición vamos a hacer uso de nuestro CLN location manager vamos a necesitar obviamente implementar por ahí algunos métodos extra pero por el momento con este location manager será más que suficiente para probar la funcionalidad que llevamos hasta ahorita de la aplicación como comentaba en dado caso de que cannot photo regrese un years como valor entonces vamos a iniciar la tarea en este caso de obtener la localización mediante el método start dating location bien así como nos estamos registrando también vamos a necesitar quitar el registro de location manager hasta este punto en el mapa nosotros no habíamos hecho esta parte pero siempre hay que recordar que en el momento de utilizar location manager así como nos registramos y quitamos el registro a un notification manager a notification manager así vamos a necesitar también quitar el registro de nuestro location manager vamos a hacer uso del método view will disappear es decir cuando vaya a desaparecer este view controller aquí lo único que vamos a hacer es invocar el método start updating location de esta manera detenemos la localización o la tarea de localización de location manager bien ahora que va a pasar en este caso si nuestro dispositivo como vamos a ver aquí no tiene acceso vamos a probarlo automáticamente al momento de entrar nos está faltando aquí ingresar en este caso el método show de nuestro alert de nuestro diálogo de alerta para que pueda ser mostrado de hecho no hemos ni siquiera implementado la funcionalidad de los métodos vamos a crear una nueva instancia de alert view vamos a inicializarlo mediante mi white title este método white title me permite agregar algunos parámetros los cuales van a permitir que nuestra alerta se visualice de cierta forma el primero es un título también necesitamos indicarle el mensaje el delegado en este caso el de fatal alert va a ser esta clase a la que implementa el delegado cancel button title le vamos a poner en este caso es decir no queremos implementar nosotros lo que digan otros botones en este si vamos a necesitar agregar un título vamos a poner únicamente ok y aquí es en donde vamos a mostrar nuestro alert esto mediante el método show lo mismo que hicimos en esta parte vamos a hacer la parte de abajo va a tener el mismo título el mismo mensaje que va a estar entrando pero en el delegado vamos a decirle que no haga que haga caso omiso del débil también vamos a ponerle un título a nuestro botón en este caso de aceptar o el botón principal invocamos al método show vamos a pasar a nuestra vista normal esto para que logre apreciarse bien lo que estamos haciendo al momento de crear nuestro alert bien ahora si ya tenemos implementado el método other view this means while button index cada uno de los métodos para poder mostrar un mensaje fatal alert y alert normal alert aún no lo estamos implementando eso lo vamos a hacer a continuación y ahora si debería de aparecer hace rato pero no se había implementado aún la funcionalidad de los métodos fatal alert por lo tanto no se podría mostrar ninguna alerta ahora si presionamos aquí el botón y automáticamente nos aparece el mensaje con nuestro título el mensaje sobre device canudato auto y el botón ok cuando nosotros presionamos este botón como es un fatal alert entonces nuestro view controller desaparece de escena debido a que el delegado que recibe como argumento only this means while button index bueno lo que está haciendo es precisamente invocar al método cancel bien pero que va a pasar ahora cuando nosotros en este caso vamos a agregar una fotografía en esta parte de nuestra de nuestra aplicación y no existe ninguna fotografía tomada es decir aún no hemos tomado absolutamente nada y queremos por ejemplo enviar ya la fotografía a algún lugar o guardarla o hacer algún tipo de acción para eso vamos a necesitar implementar otros métodos vamos a agregar aquí algunos unos más este van a ser de los delegados aquí va a ser la sección acciones esta va a ser nuestra sección de alertas y bien como comentaba para esto bueno lo primero que vamos a tener que hacer es modificar otro de los parámetros que tenemos en este caso dentro de nuestro storyboard vamos a regresar a nuestro storyboard vamos a detener un momento la ejecución vamos a agregar el identificador a nuestro segue de esta manera vamos a regresar a nuestra clase photo view controller add photo view controller y vamos a agregar una nueva definición justo después de el bloque de implementación es decir de la inicialización del bloque de implementación en esta ocasión vamos a definir una macro para poder agregar un texto va a ser un string y una vez que hemos agregado esta parte vamos a pasar a nuestro storyboard aquí y vamos a agregarle una nueva acción a nuestro botón de enviar como recordarán bueno nosotros al momento de definir este elemento no lo hemos enlazado a ninguna parte de nuestro de nuestros archivos view controller es más ninguno de los elementos más que cancel y take photo tienen una acción ni siquiera este elemento bar button item que se encuentra aquí lo hemos enlazado lo único que hemos hecho es agregarle su identificador y hablando de identificadores este botón del tone me va a permitir realizar una salida de esta escena hacia la escena anterior de esa manera también podemos hacer uso de los segue modales al igual que al momento de presionar cancel regreso a un view controller anterior bueno aquí también para eso bueno voy a enlazar nuestro botón de enviar pero ahora no va a ser ni a la parte de view controller ni a las respuestas va a ser a la sección de exit aquí aparece un método llamado added photo el método added photo se encuentra registrado dentro de nuestro archivo view controller recordemos que aparece se encuentra en la implementación aquí está es un added photo no se encuentra vinculado con ningún botón específico y lo que me va a permitir es tener un retroceso hacia este mismo view controller al momento de que yo agregue este enlace de esta manera noten como en la parte del árbol de navegación en esta sección va a aparecer una nueva relación llamada un once segue to send exit selecciono aquí está al al momento de seleccionar esta parte bueno me indica que este método se encuentra dentro de view controller y lo que me va a permitir es poder salir de esta escena view controller y dirigirme a esta a esta le vamos a dar un identificador y para eso vamos a tomar el mismo identificador que agregamos en nuestra clase add photo view controller do add photo vamos a regresar nuestro storyboard selecciono este segue y le añado la misma información ahí está bien pasemos nuevamente a nuestra clase add photo view controller bien qué es lo que vamos a hacer a continuación dentro de esta clase bueno vamos a necesitar preguntar por este identificador de salida esto lo vamos a hacer dentro de un método llamado show perform segue o identifier vamos a buscar donde poner esta parte vamos a agregarlo aquí 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 está show perform performance way way identifier es un método muy parecido a prepare for seek únicamente que en este caso no va no va a servirme para preparar un segue me va a permitir salir de este view controller en el que me encuentro bien vamos a preguntar primero si el identificador en este caso que está entrando como un ns string es igual a nuestro macro que hemos definido en la parte de arriba si es así entonces lo primero que vamos a preguntar es si se encuentra una imagen en ese momento agregado a mi clase view la clase view controller bueno para esto vamos a necesitar también crear una propiedad image vamos a cerrar esta parte no la vamos a necesitar muy bien ahora si podemos hacer uso de ella en este método y una vez que hemos preguntado si existe o no vamos a mostrar en este caso un alert en dado caso de que no exista una imagen no vamos a utilizar fatal alert únicamente vamos a utilizar el alert normal esto para poder decirle al usuario que no se encuentra nada y por lo tanto no va a poder enviar absolutamente ninguna información para poder seguir con la funcionalidad de la aplicación otro de los elementos a preguntar es si existe un título va a ser otro de los requisitos para poder enviar algo de información hacia donde quiera que queramos navegar si es así si no es así entonces no tiene ningún título también vamos a mostrar un alert también en la parte de arriba vamos a retornar el valor de no y por último lo único que hacemos es retornar si no se cumple ninguna de estas premisas bueno pues retornar un valor de cierto debemos invocar al método de la super clase en este caso para poder siempre hacer uso en dado caso de que nada de esto se cumpla nada de lo que se encuentra en este caso como identificador si proviene de algún otro lugar o el nombre que nosotros hemos ingresado es diferente a lo que hemos estipulado aquí entonces lo único que va a hacer es invocar al método de la super clase bien vamos a probar esta parte ya está definido mostrar la alerta pero para eso bueno vamos a necesitar aquí comentar algo o cambiar el valor de un elemento esto es en can add photo porque porque de todas maneras si siempre o en este caso regresamos un no nunca va a poder mostrar esta parte del mensaje que no existe ninguna foto adquirida o bien que no se está mostrando o que no se tiene ningún título vamos a cambiar entonces este valor por yes únicamente de momento vamos a ingresar presionamos down y aquí aparece no hay ninguna foto no se ha tomado ninguna fotografía para evitar este error bueno vamos a regresar a esta parte dentro de mi vamos a detener también la aplicación yo he por ejemplo descargado en este caso una imagen la misma imagen con la que practicamos el primer ejercicio uno de los primeros ejercicios que es el de flower voy a incorporarla a mi proyecto para poder definirla como una imagen por default y al menos mostrar el otro título por ejemplo aquí únicamente voy a arrastrarla a esta parte aquí se tiene vamos a modificar ahora también por el momento no voy a requerir esto ustedes pueden descargar descargar cualquier imagen no es forzoso que sea esta la que pongan y vamos a agregarlo dentro de nuestro método view the low lo único que vamos a hacer bueno es acceder a nuestra propiedad image vamos a darle el nombre el nombre en este caso es foto1 algo aquí importante es que el nombre tiene que ir completo y que además se debe encontrar dentro del directorio en el cual se encuentra la aplicación si no es así entonces va a marcar por ahí a lo mejor algún error de que no encuentra bueno no un error pero simplemente no va a mostrar absolutamente nada al momento de ejecutar la aplicación como estamos haciendo ya uso de nuestra propiedad image también vamos a requerir modificar los métodos get y set de nuestra propiedad image y el método el método get y set de nuestro image view para poder ingresar o para poder setear la imagen vamos a definirlo aquí vamos a crear otra marca y una más vamos a iniciar con el método set de nuestra propiedad image set image lo único que vamos a hacer aquí es cambiar el valor de la imagen de nuestro imagen vamos a asignarle este nuevo valor como comenté en su momento necesitamos acceder también a los métodos get y set de image view no tanto modificarlos sino acceder a ellos y bien esto es lo que vamos a necesitar por el momento para poder mostrar la imagen en este caso en mi en mi aplicación vamos a ejecutarlo nuevamente capturamos vemos que ya existe una fotografía y al momento de enviar nos dice bueno se requiere un título para poder continuar title requiere vamos a cancelar este paso lo que vamos a hacer ahora bueno es vamos a seguir dejando comentado en este caso el método can add photo porque vamos a necesitar estar por ahí mostrando algunas cosas más en este caso no se cuenta con un dispositivo físico para poder estar probando las aplicaciones pero en su momento ustedes van a poder si tienen la oportunidad de probarlo bueno hacerlo para que de esta forma puedan verificar tomar una fotografía y no les marquen los mismos alertas obviamente regresando a su propiedad no este returo algo que hasta el momento no hemos hecho es implementar los métodos delegate de nuestro protocolo sea location manager delegate dentro de nuestra nuestra mark delegate vamos a implementar estos elementos bueno el primero va a ser aquel que me permita saber cada vez que una nueva ubicación es actualizada es de location manager y es dupdate to location aquí lo tenemos dupdate to location es un método voy a ponerlo aquí lo tenemos dupdate to location es un método obsoleto en su lugar vamos a utilizar dupdate locations es el método que no se encuentra obsoleto en este caso para utilizar y que me va a permitir conocer cuando una nueva localización sea registrada lo único que vamos a hacer es indicar que nuestro location manager va a tener ahora la última actualización de la localización aunque bien estamos implementando el protocolo CLI location manager delegate vamos a ver que podemos utilizar otra forma de poder comunicar en este caso la ubicación latitud y longitud a el elemento que vamos a agregar en este caso a nuestra aplicación también no hay que olvidarnos de poder modificar el método get del location manager ya que lo estamos utilizando en este delegate en el método del delegate es de mi location manager y aquí si no está creado este location manager lo que vamos a hacer es bueno inicializarlo vamos a crear un location manager temporal vamos a agregarle su propiedad delegate la precisión con la cual va a poder ubicar el dispositivo cual si ves es decir lo mejor que se tenga o utiliza la mejor tecnología para poder mostrar la localización y ahora lo único que hacemos es asignar este valor a nuestro location manager original bueno el que tenemos en la parte de arriba por último retornamos este location manager vamos a iniciar ahora con la comunicación entre los dos view controllers hasta el momento lo único que hace mi aplicación es poder mostrar un view controller desaparecerlo tiene la acción en este caso de poder enviar y preguntar si tiene una imagen preguntar si tiene un título cancelar agregar texto desaparecer el teclado pero necesitamos comunicar información no solamente de aquí acá también de acá hacia acá para eso vamos a trabajar un poco con nuestro archivo view controller el archivo de implementación dentro de este archivo view controller tenemos dos métodos los cuales son especiales para nuestra clase ad photo view controller el primero es ad photo que como vimos me permite darle una acción a mi botón down para poder enviar algo de información sin embargo hasta ahorita lo único que hace es hacer una transición entre un view controller a otro lo que yo quiero realmente es poder agregar un elemento foto a mi mapa únicamente haciendo la simulación de que algo está sucediendo por ejemplo que vamos a subir una imagen a una red social flicker twitter facebook y posteriormente en el mapa me diga en qué punto o en qué ubicación se agrega de esa foto de momento únicamente vamos a hacer la funcionalidad de navegación más adelante cuando veamos el tema de este de los pods de cocoa pods vamos a regresar a esta aplicación para darle un poco más de funcionalidad sin embargo bueno vamos a dejarla preparada para su uso posterior vamos a iniciar con el método addedPoto el cual es existe o sirve de navegación entre los elementos para eso bueno vamos a importar primero nuestra clase addedPoto ViewController la cual voy a necesitarla forzosamente para poder crear una instancia de ella vamos a preguntar primero recordemos siempre que estemos hablando los de SeatWave hay que asegurarnos de que en este caso es el adecuado aquí vamos a cambiar el nombre de este parámetro a SeatWave es el correcto recordemos que con la propiedad SourceViewController podemos identificar hacia donde nos dirigimos en este caso o quién es el origen y lo que vamos a hacer aquí es crear una nueva instancia a partir de este SeatWave y su propiedad SourceViewController es decir el origen que provenga al momento de invocar este método se va a crear la instancia si por algún motivo supongamos que tuviéramos en este en este proyecto otra clase llamada remove PhotoViewController e implementar el mismo método addedPoto por error lo que pasaría aquí es que se crearía una excepción debido a que bueno no se crearía ninguna excepción simplemente no entraría este if ya que el origen del SeatWave en este caso que se encuentra en el Storyboard no pertenece a la clase a PhotoViewController por eso es importante siempre preguntar cuál es el origen o cuál es el destino de la navegación bien una vez creado este APVC vamos a importar también las dos una de las clases perdón que hemos creado dentro de nuestra carpeta o grupo de model este es la clase Photo bien lo llevo punto y coma es costumbre esto de agregar punto y coma vamos a crear una nueva instancia vamos a ponerle el nombre de la propiedad en este caso que estamos también utilizando en la parte de la clase AdPotViewController utilizamos APVC para poder acceder a esta propiedad y cree es decir esta nueva clase o no la nueva instancia de la clase Photo va a estar creado en nuestra ViewController del Photo ViewController y va a ser regresado a esta clase para poder incorporarlo a ciertos elementos aquí vamos a preguntar si fue posible crear esta foto y si no bueno vamos a realizar también alguna acción por ejemplo por el momento vamos a enviar únicamente un log bien vamos a probar nuestra aplicación para ver que realmente esté funcionando este Yes o este No al momento de ir de nuestro AdPoto ViewController hacia ViewController seleccionamos vamos a regresar un poco aquí a nuestra vista normal regresamos ok dice que requiere un título es cierto necesitamos agregarle aquí un título retornamos y bien aquí aparece podemos notar bueno como aparece en este caso nuestra consola sin embargo no está enviando absolutamente ningún mensaje cuando nosotros desplegamos nuestra consola blog está dividida en dos las entradas y las salidas en el caso de todas las salidas son los mensajes bueno se encuentra en ocasiones oculto de esta manera también tenemos dos paneles en esta sección estos son mensajes de mi aplicación y estos son mensajes logs bueno pero estos son esas secciones para los mensajes de depuración de la aplicación bien aquí me dice no foto es decir está entrando al momento de regresar el Seaway dice que no existe ninguna foto retornada y eso es cierto debido a que dentro de added photo view controller yo no he especificado en ningún momento que retorne algo de información vamos a pasar a nuestra clase added photo view controller y vamos a implementar el método prepare for seek lo vamos a hacer dentro del pragma de navegación ok ya ya se encuentra el pragma no tenemos que volver a ponerlo prepare for seek ese es el que necesito que es lo que voy a hacer en esta parte para empezar necesitamos importar nuevamente esta clase la clase foto que tenemos en nuestro modelo aquí está vamos a pasar en la parte de arriba para organizar un poco estos imports ok regresamos a prepare for seek y lo que vamos a hacer aquí es crear una instancia de esta fotografía y regresarla con ciertas propiedades a nuestro mapa lo primero es siempre recordemos preguntar hacia donde nos dirigimos o el identificador en este caso si el identificador es igual a lo mismo que tenemos nuestro nuestro constante en nuestra macro que hemos creado en la parte de arriba quiere decir que vamos por buen camino si es así vamos a crear una nueva instancia la clase foto lo único que tenemos que hacer es inicializarla y vamos a incorporarle algunas de las propiedades que hemos definido vamos a definirle todas solo que para esta primera parte únicamente las más importantes el subtítulo lo vamos a obtener de nuestro text file subtitle text file también vamos a incorporarle un título vamos a incorporarle la longitud y la latitud para estos elementos vamos a hacer uso de nuestro de nuestro objeto location manager pero vamos a requerir antes de eso crear un objeto de tipo CLI location dentro de la cabecera de nuestro archivo de cabecera ¿por qué? bueno por la simple y sencilla razón de que estas propiedades van a provenir de otro de otra clase que no sea esta aunque estamos haciendo uso nosotros de location manager vamos a necesitar que esta información no la comunique a alguien más ok ya está creado en esta parte no no recordaba que ya ya estaba creado entonces ahora sí vamos a hacer uso nuestro objeto location para eso recordemos que necesitamos acceder a mediante un arreglo aquí está lo mismo lo mismo que hemos creado en esta parte va a ser para la latitud solo que vamos a acceder a su propiedad latitude bien estos son los elementos que vamos a incorporar a nuestro objeto foto y por último a nuestra propiedad a de foto que es la que se encuentra de manera pública lo único que vamos a hacer es asignarle este objeto foto que hemos creado bien en teoría esto ya debería de funcionar vamos a probar nuevamente aún debemos mostrar lo que aparece en consola aquí está tiene una imagen vamos a ponerle un título y enviamos ahora ya me aparece el mensaje de geospoto es decir ya está recibiendo nuestra clase viewcontroller en esta parte ya está recibiendo un objeto de tipo foto el cual va a poder utilizar que es lo que sigue en esta parte lo que queda es agregar el elemento a nuestro mapa este pin que tenemos aquí es únicamente un pin recordemos que se agrega al mapa al momento de que lo inicializamos hace referencia a la torre de Elizabeth pero lo que voy a necesitar en este caso es agregar un pin con la información de una foto que se esté agregando vamos a borrar estos logs que tenemos aquí para poder continuar necesitamos crear una nueva categoría en este caso se va a incorporar a la parte del modelo o a nuestro grupo de modelo y las categorías me permiten agrupar la funcionalidad de una clase en específico y pasarle además la funcionalidad entonces como en ese objeto o en este caso la clase de annotation para los mapas y poder utilizarlo dentro de mi aplicación vamos a crear un nuevo archivo este nuevo archivo va a ser de tipo objective cfile aquí lo que nosotros vamos a definir bueno es el nombre de mi categoría o el archivo de la categoría que va a ser el tipo perdón es el tipo category y vamos a indicarle el nombre del archivo vamos a ponerle annotation en esta parte antes de continuar noten como la clase que se está implementando es la clase foto esto es debido a que vamos a necesitarla en algún momento de nuestra aplicación para poder incorporar ciertos elementos a las anotaciones que se mostrará en el mapa ahora si continuamos indicamos que va a ser adentro del grupo de modelo y se crea podemos notar como el símbolo de más que es una categoría aquí lo que vamos a hacer es que aparte de ser una categoría de foto va a implementar un protocolo en este caso es el protocolo de mk annotation solo que para eso vamos a necesitar también importar el framework de mapkey una vez incorporado entonces ahora si tenemos acceso a mk annotation esto es dentro de la cabecera y dentro de la implementación lo único que vamos a hacer es sobre escribir el método get de las propiedades coordinate para que puedan obedecer hacia los elementos que nosotros estemos definiendo retorna un objeto si a la allocation coordinate y es nuestra clase nuestra propiedad pero no la clase vamos a modificar sus valores de latitud y longitud y por último retornamos este coordinate es lo único que tenemos que hacer aquí en nuestra parte de modelo ahora si vamos a retornar a nuestra clase viewcontroller que es la que implementa el mapa quizá aquí lo más conveniente en su momento sería cambiar el nombre de la clase viewcontroller para que haga referencia a algo relacionado directamente con el mapa que puede ser map viewcontroller o map kit viewcontroller o algo parecido bien dentro de nuestra condición if de adult photo lo que vamos a hacer es agregar una marca a este mapa recordemos que dentro de esta clase viewcontroller tenemos una propiedad de tipo map view el map view lo que me va a permitir bueno es mostrar cierta información en mi mapa cambiar sus capas agregar points etc vamos a agregar una anotación para eso necesitábamos crear nuestra categoría de esta manera nosotros podemos crear nuestras propias anotaciones con la información que nosotros queremos como recibe un tipo id lo único que hacemos es pasarle el objeto foto que hemos creado y vamos a mostrar estas anotaciones mediante show annotation vamos a decirle que si tenga una animación el método else ya no lo vamos a necesitar en esta parte y listo vamos a ver como se visualiza en esta ocasión nuestra nuestro ejemplo aquí está marcando un pequeño warning está indicando que el elemento added photo no es compatible con las anotaciones eso es debido a que no hemos importado en la parte de nuestra cabecera ese grupo que hemos creado en la categoría necesitamos incorporar photo annotation para que de esa manera bueno deje de marcar el error o el warning que se tenía vamos a incorporar nuevamente aquí está ya no marca ese warning y si tiene la imagen volvemos a agregarle un título y regresamos y vemos como ahora en este caso nuestra en nuestro mapa cambia de posición realmente me está poniendo en latitud 0,0 esto es debido a que no está incorporando al momento de definir o al crear el objeto foto no está incorporando ninguna latitud o está incorporando la latitud 0,0 aquí en la parte de arriba bueno se tiene el primer pin el que dice el que manda el saludo el que se encuentra en la en este caso en el castillo en la torre Elizabeth y aquí está nuestra foto la cual únicamente muestra el título que se le ha puesto también podemos incorporarle el subtítulo y que aparezca en este caso aquí la información vamos a modificar ahora o vamos a incorporar la latitud y la longitud para que pueda funcionar adecuadamente en esta parte para eso dentro del método prepare for C de view controller vamos a hacer la comprobación pertinente mediante destination view controller si vamos hacia la clase a photo view controller entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear una nueva instancia al igual que la de arriba IPVC a través de nuestro seed y vamos a incorporarle el objeto seed a la location de nuestro location manager de esa manera al momento de ingresar a nuestro nuestro nuestra clase ad photo view controller bueno ahora si tendrá ese elemento para poder tomar la latitud y la longitud aquí está marcando algún error falta la palabra class para finalizar ahora si ya está toda esta información agregada aquí lo único que hay que tener en cuenta y hay que recordar es que nuestro nuestro simulador requiere que aprobemos que la aplicación va a hacer uso en este caso de la localización del dispositivo eso de tener vamos a mostrar nuevamente una vez que se está ejecutando vamos a pasar nuestra vista normal ¿por qué hago esto? bueno porque voy a hacer uso aquí de algunas herramientas de Xcode vamos a settings privacidad localización y aceptamos en este caso la aplicación map kit application para que acceda a la información regresamos abrimos vamos a incorporar la foto vamos a ponerle un título también vamos a incluirle un subtítulo y vamos a cambiar la ubicación nuevamente tuve que haber cambiado la ubicación antes de poder ejecutar mi aplicación abrimos nuestra aplicación vemos como de manera automática cambia la ubicación en la que me encuentro incluso en el locat empiezan a aparecer los puntos o las nuevas actualizaciones de información vamos a agregar la fotografía vamos a agregarle también un subtítulo y enviamos vemos vemos como en esta parte bueno ahora ya se tiene se está mostrando otra ubicación diferente y al momento de dar clic aparece en este caso el título de mi foto que he agregado y el subtítulo que también he incorporado al momento de enviar la información bien lo único que falta ahora es poder tener acceso a la cámara del dispositivo para eso vamos a utilizar la clase bikercontroller de nuestro de ios para poder obtener una fotografía para esto bueno vamos a necesitar vamos a cerrar aquí un poco esto vamos a detener también vamos a quitar nuestra consola de logs y vamos a regresar nuestra clase ad photo view controller recordemos en este caso que el botón de take photo aún no tiene funcionalidad por lo tanto vamos a darle funcionalidad a estos elementos vamos a requerir antes implementar uno o definir algunos delegate los cuales vamos a estar utilizando para eso hay que incorporar UI navigation controller delegate y UI image parker controller delegate estos son los dos de ley que juntos van a permitirme poder capturar una imagen y mostrarlo en mi elemento UI image como estamos haciendo uso en este caso de los delegate bueno vamos a necesitar implementar dos métodos de este el primero es image picker controller did cancel y el segundo es image picker controller ambos regresan void aquí está the finish picker media info el primero me va a permitir ok le hacen falta aquí las llaves me va a permitir definir cuando el controlador se vaya a desaparecer cuando se ha cancelado la acción de tomar una imagen y el segundo me va el segundo método me va a permitir saber cuando una imagen ha sido tomada y es momento de utilizarla take photo el método take photo lo que va a hacer primero es crear un objeto de tipo UI image piker controller lo va a inicializar va a definir quienes van a ser sus delegados va a definir también qué tipo de elemento media va a tomar es decir por ejemplo puede tomar video puede tomar imagen también va a definir el recurso con el cual va a poder capturar este este elemento de imagen y bueno algunas otras propiedades lo primero entonces que vamos a hacer dentro del método take photo es crear un UI image piker control lo vamos a inicializar recordemos que como estamos implementando un delegado bueno hay que especificarle quién es la clase que está haciendo uso de él también el tipo de elemento que va en este caso capturar vamos a buscar el tipo imagen que util type image por ejemplo también tenemos de audio binarios películas aquí lo tenemos debemos indicar también de qué parte va a tomar el recurso o con qué elementos va a poder capturar el recurso en este caso va a ser la cámara del dispositivo dispositivo tenemos indicar si va a ser editado y aquí y aquí es en donde vamos a utilizar el método present view controller para poder sobreponer el view controller ya que no vamos a crear una nueva interfaz una nueva escena de tipo view controller simplemente vamos a traer una que ya existe y es la de la cámara vamos a utilizar present s present view controller bien ahora vamos a incorporar código a nuestros dos métodos del delegate como comentaba el primero me va a permitir identificar cuando la acción de tomar una fotografía sea cancelada aquí lo único que vamos a hacer es invocar a this view controller animate para poder eliminar ese view controller de la cámara el cual estamos utilizando pero el damage speaker controller el cual me regresa la información de la cual voy a obtener la imagen me va a permitir tomar en este caso de esta información el elemento que va a ser plasmado dentro del UI image esto a través de la propiedad UI image spiker controller editing image debemos asegurarnos que tengamos algo que mostrar y si es así bueno vamos a tomar la imagen original que se adquirió de la cámara y vamos a incorporarlo a nuestra propiedad UI image que tenemos ya en la interfaz una vez que se termine este proceso al igual que hicimos en la parte de arriba debemos desaparecer nuestro view controller bien como se trata en este caso de un dispositivo emulado no se puede no se mostrará la funcionalidad de poder tomar una imagen ya que si se hace va a causar una excepción la aplicación se va a detener lo conveniente o lo más aconsejable en este punto es probar la aplicación en un dispositivo físico para verificar que es que realmente funcione o probar la funcionalidad en este caso de nuestra aplicación y poder capturar una imagen y mostrarla dentro de nuestro elemento UI imagen imagen Gracias por ver el video.